Hola a todos, vamos a hablar hoy, este es el video número 12 de verbos irregulares en el pasado usando patrones. Y este es el patrón de hoy. A, la larga A, así como si estás llamándolo a un taxi. Los primeros que vamos a utilizar hoy es become, come, eat, forbid, forgive, give. Y los vamos a transformar casi todos los Os, vamos a transformar a los Es, o los Is, vamos a transformar a los Es. Ok, entonces, become se transforma a became, became, came, ate, todo esto es en el pasado, para hacer historias, no en el presente. Forbade, forgave, gave. Todos estos son los únicos que se transforman con este patrón A. Became, came, ate, forbade, forgave, gave. Así de sencillo, y después agarran dos de estos y los ponen en un cuento. Por ejemplo, yo hice un ejemplo aquí, con forbade y gave. My parents forbade me to smoke, so I gave my pack away. My parents forbade me to smoke, so I gave my pack away. Ok, así como hice este ejemplo, necesito que ustedes lo hagan, escríbenlo, usen su creatividad, o usen algo que realmente pasó en el pasado usando estos verbos, y díganlo en voz alta, siempre díganlo en voz alta, para que sea de ustedes y su cuerpo lo reconozca y se recuerda la próxima vez que lo quieran usar. Ok, bueno, nos veo en la próxima. Practiquen, practiquen, practiquen. And I'll see you next time, ok? Thank you for watching. Go Frantic. I'll see you in video number 13. Bye guys. Bye.